Mi compañero mío me atracó, fue... ¿Su compañero? Claro, me atracó y ido más, se llevaron los cuartos y la mercancía y me dejaron aquí, trancado. ¿Tú eres el chofer del carro? Claro. ¿Y cuándo fue esto? Fue, fue, fue temprano, fue, no sé qué hora. ¿Y de dónde ustedes son? De Olal Carrizo, yo soy. ¿Eres de Olal Carrizo? Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Luis, Pedro Luis Peralta. Pedro Luis Peralta, ¿a qué hora? ¿Tú no sabes? No se ora, no se ora, no se ora. Sí, Pedro Luis, ¿cómo se llaman los compañeros que tú dices? Un solo, un solo, un solo. ¿Tú y otro compañero? Sí. ¿Cuánto te llevó, cuánto dinero se llevó? Como 300 y la mercancía. ¿De dónde tú eres? De Olal Carrizo, de Olal Carrizo. ¿Ustedes salieron de qué lugar, para qué lugar? Mira, nosotros estábamos aquí regando, después fuimos para Bábaro y nos quedamos allá amanecer. Sí, ¿tú no puedes salir del camión? No puedo salir, porque hay una puerta que no tiene candado y no me la quieren abrir. ¿Cuánto se llevaron? Hay una que no tiene candado, di que... ¿Cuánto se llevaron, cuánto se llevaron ellos? Más de, más de, más de 300, no puedo de... ¿Qué tiempo ustedes tienen trabajando? Yo, ¿qué tiempo tengo? Un par de meses, pero que... ¿Un par de meses? Sí. ¿Un par de meses lo tienes? Sí, y una vez... Y yo le, yo le, le dice al jefe que me lo, que me lo cambien, que me lo, que me lo, que me lo... Y nunca me lo cambian. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no tengo celular ni nada. ¿Tú la mano suelta, no te amarraron? No. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Eh? ¿Qué tiempo tú tienes aquí encerrado, en este camión? No sé decir, no sé decir, no sé decir qué tiempo, porque no sé la hora ni nada. ¿De dónde ustedes salieron? De Bávaro, yo estaba, no estaba en Bávaro, ¿verdad? Ajá. Y de, y de repente, fue, cuando iban a dar, que no iban a parar donde el cliente, no, ahí mismo nos cañonan. Sí. ¿Tú dices que ellos te atracaron? Él y ellos me atracaron, porque mire como yo, mire como yo, mire como yo, mire como yo, mire como yo. ¿Cómo se llaman ellos? Un solo, na' más. Y no me lo sé el nombre completo. Joel, na' más. ¿Cómo se llama el nombre de la gente que tú trabajas? Joel, Joel Ventura, na' más, no me lo sé más. ¿Qué tiempo tienen trabajando juntos? Mira, la mano, fuerte me manda con eso, llamen a la policía, eres desesperado que estoy, me estoy oficiando. ¿Cómo tú llaman? Bueno, este joven, señores, que está trancado desde tempranas horas de la madrugada del día de hoy, dice que su compañero de trabajo lo atracó quitándole la suma de más de 300 mil pesos en el día de hoy. Además, lo dejó trancado en este camión de una compañía que no conocemos, Brodal, procesadora de alineo. En el centro de Sabica aún y se están dando cita a este lugar, el cuerpo de bomberos del municipio de Higüey. Hay camión que va a proceder de inmediato a abrir, abrir las puertas de este camión para sacar a esta persona que hizo un hoyo, que hizo un hoyo en los laterales de este camión para intentar respirar porque no ha podido salir. Ha llegado este camión de los bomberos de Higüey, una unidad de rescate, de asistencia, y van a dar de inmediato salida a este joven para recibir las atenciones necesarias, ya que se ha estado sofocando desde hace un rato prolongado, desde la madrugada, y ya este sol que está siendo sofocante a esta hora del día. Repetimos, el cuerpo de bomberos del municipio de Higüey, al junto del 911, unidades, se han dado cita en conjunto para sacar a este joven de acá. Desde las 6 de la mañana, ¿todo el mundo pensaba que estaba esperando hablar? ¿Era para arreglarlo el camión? Desde las 6 de la mañana usted salió y vio el camión ahí. Sí, pues todo el mundo pensaba que el camión era para arreglarlo ahí, en las cosas de electricidad. ¿Dónde tiene el camión? ¿Porque se lo hizo o él se lo estaba ahí? Se lo hizo de todo el lado. No, abrieron de aquel lado, abrieron de aquel lado. Vamos a ver, bueno, vamos a ver, al parecer al joven lo están sacando. Vamos a ver, nos dirigimos por acá, vamos a ver qué tiene el camión. Vamos a ver qué tiene el camión. El joven realmente estaba asfixiándose. Allá adentro está dando gritos. Estaba dando gritos al joven, como usted puede ver. Señores, está recibiendo asistencia desesperado. Lo van a bajar ahora mismo las unidades, los paramédicos del 9-11, de la Cruz Roja Dominicana. De inmediato el cuerpo de bomberos abrieron la puerta. Él hizo un hoyo para poder respirar. Usted puede ver que hay algunos sacos de arroz en el camión, algunos sacos, algunos otros embutidos también. Ya la Policía Nacional se ha dado cita también. El joven fue secuestrado. Fue dejado acá por su compañero, que se llevó la cantidad de más de 300 mil pesos. Y lo dejó acá abandonado, de la compañía Brodal, de la ciudad capital. Vamos a ver qué tiene que decir el joven, que está en muy malas condiciones en este momento. Ya se está bajando, como usted puede ver. Al parecer el joven fue golpeado, y recibió algún tipo de golpe, porque él tiene mucho rato allá. Vamos a tratar de conversar con él. Vamos a tratar de conversar con él en este momento. Ya lo hicimos, pero tenemos que escuchar su versión nuevamente. Bueno, al parecer ya él no está disfrutando.